Uno, dos. Muy buenos días a la ciudad de Nahuatl, María Teneda Sánchez. En este momento voy a presentar la ocasión para mostrar al equipo de trabajo que vamos a laborar mientras el tiempo que yo esté en este departamento. Ahí tengo a mi izquierda, al Mayor Montaña, que viene como subdirector de investigaciones. Bueno, tengo ya a la izquierda el primer teniente, Polanco, quien es subdirector regional de microtráfico. Tengo ya una figura que no hay que mostrarla, que todos no saben quién es ella, que no hay que decir nombre, y al Mayor Jaques, que es el director aquí de la TNCD, con su equipo de trabajo. Con eso yo pienso, pienso que vamos a hacer un buen trabajo para hacer lo que se llama Delincuencia Cero. Desde ya vamos a tomar las medidas que sean necesarias para llevar a cero, o por lo menos disminuir lo que es la delincuencia que me dicen que está agrupando los barrios de este pueblo. Comenzando con unos terrenos que están en el papayo, por ahí. Ya di las instrucciones al ejecutivo de esta para desalojarlo. ¿Por qué? Porque ya es un título, un título original. Y eso es propiedad privada. Y hay que preservar lo que se llama la privada. Porque fueron desalojados, van a ser puestos a la incursión de la justicia. Eso es en ese sentido. Y hoy el equipo de la TNCD apresó a una persona con 17 personas de no material, que probablemente sea cocaína. Ese individuo lo vamos a someter a la zona de la justicia, para que sea ya el ministerio público que tome las medidas a seguir. Por respecto a los cuatreros, una vez más se están levantando en la zona. ¿Cuál es la medida que te piensa tomar? Y de razón, a raíz de yo llegar aquí, de inmediato ya hubo cuatro animales sacrificados por unos desaparecidos, unos descarados. Pero ya tenemos un chequeo puesto, en lo que se llama el peaje, porque ese es el lugar donde entran y salen. Y desde que ponemos los chequeos ahí, de inmediato todo, todo deja su efecto. O sea que ya vamos a tomar las medidas y tenemos pistas de quienes pudieron haber sido, que hicieron ese masacre, ese desastre. Que me van a tener de frente a mí, responsablemente de frente a mí, porque eso es todo el deseo de que sea sucedido ya. Entonces, ¿usted nos decía al principio que empiece a trabajar con un personal nuevo para hacer una mejor labor? Fíjese, no es que sea nuevo, es que es lo que estaban, que están detenidos en la puertaleza. Ya el pueblo sabe que se impuso medidas de extorsión para tres, y ahora se impuso otra medida consistente, 20 mil pesos, no lo saben. Si están presos, debo traer más personal para continuar con la labor. Coronel, Nelson Mendoza, el programa El Poder de Hablar de 1 a 2 de la tarde, el premio 98.1. Nosotros, fuera de cámara, le soltamos anteriormente a ustedes que la reunión con los comunicadores de todo el pueblo de Anábal no era prudente porque hay un sinnúmero de comunicadores que se han trasladado a darle apoyo solidariamente al periodista Francis Frías, el cual está en atenciones médicas en la Plaza de la Salud en el día de hoy. Pero nosotros vamos a hacer la cordial invitación para hoy a la una de la tarde en el programa El Poder de Hablar para que usted pueda expandirse a toda la provincia por el medio y darse a conocer sus intenciones, que sabemos que está empleado de buenas intenciones para este pueblo y la provincia. A ver si usted puede aceptar la invitación cordial en el día de hoy. Sí, con muchísimo gusto, yo siempre estoy abierto a los comunicadores, estoy abierto a los hombres serios de este pueblo. Les decía ayer a los empresariados, a los comerciantes, a los ganaderos, a los gobernadores, a toda la persona. Yo estoy totalmente abierto a toda su disposición. Y a los demás miembros, a sus demás colegas, les voy a pedir que en cualquier momento, cualquier oportunidad, nos reunimos de nuevos y vamos a compartir con ellos o a cambiar opiniones o a hacer un conversatorio, como lo están haciendo con ustedes en este momento. Por último, desde luego queremos felicitarles porque hace tres días estuvimos en la oficina de la Jefatura de la Policía Nacional con el mayor de brigada García Cuevas, cual nos hicimos acompañando el señor alcalde y ciertamente ya usted tiene una buena trayectoria de la policía, que fue lo que resultó en la anterior noche en la ciudad capital. De manera que nosotros esperamos augurarle éxito en sus acciones y siempre recordarle que tiene de aliado a la prensa aquí un alto porcentaje de la prensa cuando las cosas se hagan por la línea, como nosotros siempre hemos soltado en los medios de comunicación. Muchas gracias. Sí, tuve la oportunidad ya de conversar con mi hermano, el compa, el cívico de esta provincia, el alcalde, con el señor gobernador, tenemos ya ciertas relaciones, con el señor senador, siempre está con los diputados, la fiscalía, ya fui a la iglesia, los clubes, las escuelas de padres y amigos. O sea, el trabajo más del coronel, este todo, es un conjunto de organizaciones que vamos a poner orden en este pueblo. Usted había dicho fuera de cámara que piensa aquí en el cuartel, como hacer como una limpieza, como organizar la casa. Es cierto, yo no puedo poner orden fuera, donde en la mía hay un desorden. El ejemplo es este, yo lo estoy organizando, estoy trayendo hombres para acá, que yo entiendo que son hombres de, son con estos, son trabajadores, son serios. No estoy diciendo que lo que se va, no lo son, no, jamás, jamás. Pero cada quien tiene su equipo de trabajo. Vamos a trabajar, pero antes, repito, voy a limpiar mi casa, para luego limpiar las demás. Gracias.